Los nuevos valores tienen en promedio un ajuste de 3% para las gasolinas y de 5,5% para el gasoil. Los nuevos valores implican una baja de 1,20 por litro en el caso de la nafta super y de 2,20 en el caso del gasoil común. Para informar que en la jornada de hoy entra a regir un nuevo precio en lo que tiene que ver con combustibles, por supuesto, y una buena nueva, que estos estarán a la baja. Los precios son los siguientes. La nafta premium pasa de 43,4 a 42,1 por litro. La nafta super de 41,8 a 40,60 por litro. El gasoil especial pasa de 50,8 a 48 por litro. Gasoil común pasa de 39,9 a 37,7 por litro. El kerosene de 30,30 a 29,10 por litro. El super gas y el fuloy se mantienen sin cambio en sus valores. ANCAP resolvió adelantar la corrección de tarifas que inicialmente había sido prevista para la segunda quincena de enero, teniendo en cuenta el desplome que han tenido los precios internacionales del petróleo en los últimos 30 días. ANCAP dispuso a aplicar un porcentaje mayor sobre el gasoil, con el objetivo de favorecer a los distintos sectores de la producción.